Encuentro con mucho ritmo contra Osés Construcción Ardoi, que de inicio tenía las ideas muy claras y se fue al descanso del primer cuarto con ventaja de 6, 12 a 18. A pesar de que el segundo cuarto comenzó con las navarras aumentando su ventaja a 9 puntos, las locales reaccionaron con 7 puntos consecutivos, así al descanso se llegaba con la contienda muy igualada, 29 a 28. En el comienzo del tercer cuarto el equipo navarro estuvo más de 4 minutos sin anotar. Las locales lograron así darle la vuelta al marcador 38 a 35 en el minuto 25. Llegó entonces uno de los momentos más importantes del partido. El cap Estepona plantó una zona que las visitantes no supieron cómo atacar, mientras que las locales encontraban fluidez y anotación en el juego. Pese a ello tres triples de los ex Construcción Ardoi volvieron a meter a las navarras en el encuentro con 45 a 44 antes de los 10 minutos finales. El último cuarto fue el más completo para las locales que terminaron de ajustar la zona. Se sumó la efectividad en ataque con la contundencia en defensa. El partido concluyó con un 72 a 52 para el cap Estepona Jardín de la Costa del Sol. Partido disputado y creo que Estepona ha sido un justo ganador. No hemos sido efectivos en el lanzamiento de tres puntos, sobre todo en el último cuarto cuando ya hemos entrado, nos hemos visto abajo en el marcador y hemos estado presa de los nervios y los tiros liberados que hemos tenido no nos lo hemos metido. Una trabajada victoria ante un buen equipo, quizás la defensa en zona les ha costado atacarnos y hemos sacado una pequeña ventaja que hemos ido llevando para la victoria final.